Continuamos con el método para crear registros en la tabla de clientes Lo vamos a definir como public Va a retornar una cadena de texto Y le vamos a llamar a nuestro método create Abrimos paréntesis y de igual manera abrimos llaves Antes de continuar ahorita tengo el código fuente a un 125% Lo voy a aumentar a un 130% Para que se vea un poco mejor En el caso de que tengan problemas de visibilidad para el tamaño de fuente Me pueden decir en los comentarios de los videos O a través de la plataforma con los medios que nos propone Así que continuamos, vamos a definir los parámetros Para poderlos pasar al procedimiento de crear clientes Así que de nuestra instancia de conexión DB Vamos a utilizar el método que se llama addparameter Para agregar los parámetros Punto y coma Dentro de los paréntesis ya saben Hay que pasarle el nombre de los parámetros especificados Lo vamos a dejar con el guión bajo Como lo venimos trabajando El primer parámetro sería el this.name Agregamos el siguiente parámetro El segundo parámetro va a ser el address Doble D, doble S Lo tenemos en la variable address Vamos a agregar el tercer parámetro Que sería el phone o el teléfono Lo tenemos en nuestra propiedad De igual manera phone Seguimos con el cuarto parámetro Va a ser el mobile Y en bajo Que lo tenemos en mobile Seguimos con el siguiente parámetro Es el email O correo electrónico Seguimos ahora con reference Que lo tenemos en nuestra propiedad reference De igual manera Seguimos con el último parámetro Que sería el promotion Y sería nuestra propiedad promotion Bien Ya que habíamos agregado todos los parámetros A este procedimiento Ahora hay que especificar Que procedimiento se va a ejecutar Para eso vamos a utilizar una variable de tipo entero En donde vamos a almacenar el resultado De esta operación Y de nuestra conexión divi Vamos a mandar a armar el método Ya conocido por todos El CRUD Al cual le vamos a especificar Entre paréntesis y comillas dobles El nombre del procedimiento Que vamos a ejecutar En este caso es el SPCustomer Y un bajo create Eso se llama nuestro procedimiento En la base de datos Punto y coma al final De abajo Vamos a retornar la respuesta Recuerden que este método Retorna una cadena de texto Por tanto vamos a hacer un return Como lo venimos haciendo En todas las clases Dentro del paréntesis Vamos a hacer una comparación Si res es igual o igual a uno Utilizamos el operador ternario En caso de ser cierto Vamos a hacer una interpolación De cadenas con el Símbolo de dólar Entre comillas dobles Vamos a abrir y cerrar llaves Vamos a poner app Y vamos a concatenarle De la clase common Nuestra variable pública Que se llama row created Fuera del cierre de las llaves Vamos a concatenarle Nuestro entity Que es el nombre de nuestra tabla Y fuera de las comillas Vamos a poner dos puntos En caso de que esta comparación Sea falsa Entonces después de los dos puntos Necesitamos también especificar Una respuesta de paraleles Para eso ponemos app Punto cls common Entonces utilizamos No rows added Así que no rows added Excelente Al final ponemos punto y coma Y hemos terminado el método De quedar registros en la tabla de clientes Entonces dejamos este video hasta aquí Y nos vemos en la siguiente oportunidad